Adamari López habría recibido una oferta para integrarse a Univision y debutaría en octubre en una telenovela. Esto después de que fuera despedida de Telemundo de manera sorpresiva. Muchos fans están ansiosos por verla de regreso en la pantalla chica y especulan sobre su futuro en Univision. ¿Volverá a las telenovelas?